¡Aplausos! 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 del espanto y siento que de entre caídos me levanto, envuelto en un invisible maño cubierto por poemas y el amor de John. Rastafari me ha enseñado todo lo que hay que aprender, si es que aprendió de más es porque me ha tocado perder, si es que la enseñanza del camino es pa' fortalecer, que el vestido entonces sea lo que hay que recorrer.